SuperDog contra Link Mr. Raúl, otros dos jugadores de bastante alto calibre, ¿no? La verdad es que sí, Raúl, aquí todavía siendo de los bastiones queretanos que nos quedan, y SuperDog, que la verdad ha tenido una run bastante buena, y pues vamos a ver quién de los dos se lleva este juego. Vamos a ver si el buen Link Mr. Raúl consigue defender el bastión queretano, todavía quedan buenos jugadores, pues acabamos de ver justamente que Linka avanzó a Winner's Finals. Si no me equivoco, se va a topar SkyJay, nada más y nada menos, va a ser un tiro bastante poderoso, ¿no? Sí, ya tenían rato que estos dos nos enfrentaban, hablando de SkyJay y de Leaf. La última vez, si mal no recuerdo, fue en el Bonito Harbor. Aguante Bonito Harbor. Aguante Bonito Harbor. Bueno, ahora les va a tocar aquí. Pero en fin, hablando de cosas bonitas, vamos ahora a narrar este set de SuperDog con su siempre fiel Mario y Raúl con su Robin, que nos ha dado mucho de qué hablar, la verdad es que sí, es un jugador que puede llegar a ser bastante impredecible. La verdad es que sí, tiene un Robin pues bastante bien pulidito, diríamos entre comillas que va a ser tiempo uno de los Hayden bosses de Querétaro, ahorita ya se alcanzó. Bueno, mi buen Rugar, vámonos a este Lucent Squadron Final. Estamos en la vía de Lucent, entonces, pues el que pierde se nos pague en LCA, ¿no? Sí, y la verdad es que cualquiera de los dos puede llegar a este set. Y pues empezamos en Small Battlefield, este primer juego del set. Ahí Raúl jugando con los proyectiles a base de puro truenito. Busca ahí el jab, el cual castiga rápidamente nuestro miedo SuperDog con este combo con el Octro. Aún así, vemos que ahora está en pareja la situación otra vez. Tenemos una posición neutral de ambos, jugando con los proyectiles. Así que pues esto puede ser cualquiera, para cualquiera de este momento. Un inicio de match pues bastante bien, justamente como le dice el buen Rugar, 66 contra 71. Empieza la escalerita al cielo, no alcanzó a meter el bueno de SuperDog. Sin embargo, pues vemos un match bastante bien entre estos jugadores. Y sí, la verdad es que incluso en porcentaje es una ventaja mínima por parte de Raúl. Y pues vamos a ver que en este caso SuperDog ahora poniendo en situación peligrosa a nuestro toqueo SuperDog, el cual rápidamente se recupera aún así la presión de Jowling, la cual evita muy bien con ese F. Y pues ahora teniendo la ventaja Raúl, aunque sea, puede ser efímera, porque con estos daños realmente SuperDog puede empatar en cualquier segundo. Sí, se nos puede ir, entonces tiene que aprovechar uno inesperado y para curarse ya va cual... Al siguiente, por ciento ya le metió 46 a SuperDog, ¿eh? Creo que está aprovechando muy bien su porcentaje y su range. Y sí, la verdad es que los dos, este... Está jugando bastante bien Raúl en este momento, a pesar de que tiene números bastante rojos en esta primera vida. Muy bien ahí el Tron por parte de SuperDog, llevándose con ese backer, pues de una Storm, pues ya bastante elevada, aún así la ventaja que trae Raúl en este momento es significativa. Obviamente le regresa el arco ayer con la tapita y ahora está en una situación bastante peligrosa con ese... ¡Uy! ¡Penitas arañuelos de la Amazon! Y aún así 106 de daño que en este momento tiene Raúl. El TEC muy rico, aún así no deja de meter presión el buen SuperDog, último gol, Sebas. Así es, SuperDog fue prácticamente de un par de interacciones, lo subió hasta el 130% de daño, les sirvió una sola entrada para dejarlo, pues prácticamente en los linderos del Rage máximo a este Mr. Raúl y pues prácticamente darle una vuelta de tuerte esta noche. Y sí, la verdad es que andan jugando bastante agresivos los dos, no puedo todavía decir para quién es la ventaja, porque en este momento Raúl ahí sacando muy bien con la Lennis Gore, ese perro llevándose en 104% aproximadamente esa segunda vida, aún así SuperDog, yo estoy seguro de que va a contrarrestar la situación en cualquier segundo, porque hay luz que haría el TEC, pero no lo logra, aún así 152 de daño, y el juggling bastante, bastante consistente que ha demostrado SuperDog en estos últimos segundos, vamos a ver si lo logra aprovechar. Así es, ya tenemos a un Mr. Raúl con 7,3% de daño, clochándola lo más que puede, sabe que le puede sacar un juguito bastante interesante, pero con ese maje, termina reversiando la situación, estamos prácticamente even 20 contra 0% en esta Losser Square Final, empieza ahí haciéndole el downtrod, trata de meter un poco de porcentaje el buen Mr. Raúl ya con 41, ya aguantando en el 0, creo que mientras mejor aguante el porcentaje, pues mejor para él, sobre todo tomando en cuenta que SuperDog tiene una interacción que eleva estos porcentajes, ¿no? Y sí, la verdad es que Raúl tiene que jugar más paciente en este tipo de situaciones, se queda sin Living Sport, pero no sin opciones, empieza a sacar aquí los proyectiles, encarga el, ¿cómo se llama el toro? El toro ya es completamente cargado, el farm, y pues vamos a ver si logra sacarle provecho 43 de daño que tiene en este momento Raúl, bueno ya 52, busca ahí las funciones con el upper y no logra cerrar el puente, perdón, aún así a Bacher, aún así a Bacher que pone en muy peligrosa situación en algo, fue SuperDog, ¿qué es? ¡Uy Dios mío! Ya se venía ese smash, ya se antojaba que sacara el stop, por poco se salva Mr. Raúl, y sí, la verdad es que él ya está jugando, pues más agresivo, ya cualquiera se puede que más les toca a pesar de que SuperDog tiene 162 de daño, ojo que esta situación está bastante interesante, busca ahí en la parte derecha del escenario, no lo logra muy fuerte por parte de Raúl, y pues, ojo que SuperDog no deja meter presión y ese Bacher, un fuerte acto de Raúl, y esto está hasta la segunda sustancia, dice Raúl Sebastián. Y se la lleva a SuperDog, la verdad es que un índice de ser bastante poderoso, estaba para cualquiera de los dos, pero también es el buen lugar, este, y te digo, a nadie ha estado SuperDog incluso de llevárselo de un F-Smash, estaban prácticamente al acid y pues ahora sí que la tocó jugar mejor y hizo SuperDog sin entrar, bueno, ahí en este Raúl lo veo muy bien adaptado al matchup, yo creo que puede ser un set bastante interesante. Sí, la verdad es que siento yo que Raúl todavía nos puede sacar una cuenta en su presa, volvemos a Small Battlefield, no hubo cambio de escenario, y pues la verdad es que siento yo que le puede sacar buen provecho aquí el buen Raúl, empezando aquí el daño con el set sacando ahí un poco de daño con el ya 41% que en este momento tiene SuperDog. Vientos ahí con ese doble backer, lo elevó hasta 60% de daño, pero vemos ahí un SuperDog pues bastante atinado justamente con esas conversiones para elevarlo también al umbral del 70%. Como estábamos viendo en la primera match, no le puedes dejar una interacción a SuperDog porque te eleva bastante. Y sí, vemos que en este momento empieza a adaptarse a todo lo que le empieza a lanzar Raúl, aún así Raúl mete ahí presión en la parte derecha del stage, que rápidamente SuperDog se lo quita encima con este backer, y pues ahora volteando un poco la tortilla, pero no deja regresar al buen Raúl, muy bien ahí la presión para evitar que pierda el control del escenario en este momento SuperDog. Así es, SuperDog ahí manteniendo la raya, no lo deja regresar, Confluz no quiere gimpear, está buscando un juego en neutral para no dejar regresar a Mr. Raúl, que no alcanza a decir que no tenemos cuantos pixeles de agarrarse de la orilla. Sí, la verdad estuvo a nada de regresar, muy bien ahí la presión que bajaba SuperDog, no dejaba ni retirar para poder regresar, aún así vemos que ahora es el turno de Raúl, para tratar de evitar y muy bien ahí el control, pero el día es muy bien apintado por parte de SuperDog, que ahora tiene aquí la gara del combo, tiene la escalerita del amor, va a dar a sacarle mucho, pero aún así 62 de daño ya en la segunda vida, es algo que sí es bastante importante, bastante importante ya sacándole, pues sí, con las convenciones tornadas de la moda para arriba no suficientemente potente para llevarse el stop, pero lo busca y en esta fase de battle alcanza a recuperarse por poco este Mr. Raúl, ya con un daño pues bastante poderoso y no puede firmar el stop contra SuperDog, eh. Le está costando bastante trabajo y si no aprovecha en este momento, uy, a mí me viene el turno y Raúl se recupera de forma entre comillas sencilla, aún así vemos que SuperDog no deja de insistir y pues ahora está buscando la forma segura de quitar el stop, le da con su propia espada y pues vemos que nomás a Raúl le cuesta trabajo de alguna manera evitar toda esa presión y pues al final todo se traduce en la pérdida de esa segunda vida con este Bunker por parte de SuperDog. Así es, un SuperDog pues bastante, bastante incisivo, bastante agresivo sobre todo y eso le está costando a Mr. Raúl como bien dice Rurali, tiene que tratar de romperle el río, por decirlo de alguna manera, para reversear esta situación, eh. Y sí, vemos que en este momento ahora SuperDog no deja de insistir, búsquedos, un postil, se nos fue, se nos fue en un porcentaje bastante temprano, creo que tenía como 70 ya, más o menos. Y pues sí, este, esto es 2-0 a favor de SuperDog, vamos a ver si Raúl logra enfriar la cabeza un poco y sacar algún juego en lo que queda de ser, o si ya este es el adiós definitivo para nuestro querido jugador Querétaro. Vamos a ver qué tal le va a Mr. Raúl, creo que hay que destacar sobre todo que SuperDog se ha adaptado bastante bien al match, en la primera match la vio un poco más cargada a favor de Mr. Raúl, sin embargo SuperDog le fue dando la vuelta, fue jugando cada vez más agresivo y muestra de eso, vemos que ya va ganando por 2-0. Y sí, la verdad es que hay cambio de escenario, no solo a Hollow Bastion, y pues, bueno, vamos a ver si Raúl le saca provecho de este counter pick, aún así yo sé que SuperDog ahí con esperado pacientemente a que termine de lanzar el jump, le saca 57 de daño, digo que esto no termina, 79 con esa conversión en el aire, y nomás, Raúl, hasta apenas le logra tocar la vida al buen SuperDog. Así es, la paciencia como la madre de todas las que le revivió casi el 100% de daño a SuperDog, se recupera un poco este Raúl con ese nosferá, quería ahí usar el tomo del juego para tratar de ganar un poco de momento, ahí fallándoles más, también agarre manos para afuera, y la ventaja de Stage termina siendo para este Raúl, que está hasta abajo, y termina casiando muy bien con ese Pérez, la verdad, muy buena paciencia, también dices, ahí esperando que Raúl rápidamente se recupere, y pues, él contrarrestando a SuperDog con ese Meteor, con ese Fogar, eh, pues, llevándose ahí la stop de forma rápida, y de nueva junta respondiendo, que se entiende la llamación, nos deja meter presión, sigue insistiendo en tomar SuperDog, y pues Raúl, bueno, ya nos trató, sacando un poco de daño, tanto, un poco de curación, pero aún así, SuperDog maneja de insistir. Así es, SuperDog teniendo un control explícito de la orilla, no está dejando hacer gran cosa a este Mr. Raúl, que sin embargo encuentra la forma de meterle algo de daño, repite la dosis de las marchas pasadas, un daño bastante alto, y SuperDog no ve la fecha en la que le quiten la stop, eh, muy buena día, y por cierto. Y sí, muy buena reacción por parte de SuperDog, aún así, uy, pensé que con ese Alfa ya era suficiente, pero, ¿no? Todavía no, eh, se, no logra arrebatar la stop en este momento, Raúl ya tiene una, de más que ahí, no se logra recuperar, y pues, lamentablemente, ahora, la situación está muy poco favorecedora para Raúl, el cual no logra quitar esa primera stop SuperDog, porque ahí viene con los, las promociones y muy bien ahí, le vamos a quitar Joden, metiéndole ahí al Hopper, y pues, bueno, al menos quitándole la primera vida. Así es, ya por fin lleva la primera vida, se va para arriba, muy buena condición de aires que le dan un 81% de año ya en total, perdón, termina siendo táctil, a ver, termina firmando la stop y también la loser squad final, y el de Cosmic y el de las contras ganas. Sí, este, de forma bastante agresiva, pero a la vez muy concisa, SuperDog llevándose a un 3-0, pues, bastante tranquilo, diría yo, eh. Sí, bastante consistente este juego, este, y también al buen Mr. Raúl, la verdad es que la primera match la jugó bastante clean, sin embargo, SuperDog le, le encontró la medida, eh, supo cómo jugarle, y cada vez que un Mario bastante agresivo, ¿no? Y sí, la verdad es que, pues, muy bien jugado por parte de SuperDog, y pues, bueno, eh, ahora pasa a Luther Semis, ¿no, creo? Creo que sí, va a Luther Semis.